Ahora tenemos una temperatura soñada, 24 grados en la ciudad de Córdoba y atención, yo, después la gente se enoja, pero ojo Facundito porque Facundito, yo ayer dije que iba a llover, llovió ¿El domingo? ¿Cuándo es obvio? Dije a hacer que hoy iba a llover, a las 7 de la mañana, 6 de la mañana empezó a llover ¿Y eso que hoy madrugué? Me levanté a las 8, a las 8 me levanté ¿No vio los infofoches con el paragüito rojo? Ahí está, Camila Yo a las 8 me madrugué hoy Atención porque está pronomeñado su lluvia para el día de hoy No, mentira Estoy con Vinales a trabajar en una canción No puedo adelantar, pero tiene un invitado No, hay un sueño cumplido Ay, qué lindo, este es que se vaya, que le vaya bien al pelo No Y ya, te decía, va a llover, señoras y señores ¿Cuándo? Es durante toda la madrugada, toda la noche, desde la 1 de la mañana hasta las 6 Cuando duermo Exactamente Va a estar lloviendo durante toda la noche, estaba previsto que mañana miércoles sea un día de lluviecita, 24 grados la máxima, la mínima está prevista en 10 grados y a partir del jueves empieza a ascender la temperatura con un sol radiante para que usted vaya a la fiesta, punto, punto, muy durosa como siempre, pero acompañada desde temprano por un lindo sol Dios, o sea que el viernes no va a llover No va a llover, vamos a tener una máxima de 33 grados Perfecto, y el día sábado me dijo Parcialmente nublado, 31 grados de máxima Viajecito, rutita, lindo, nubladito Está llegando el equipete de pailos Pailos, sí Siempre masticando comida esos, por supuesto ¿Sí, no? Siempre No, 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 no deje la boca inmóvil ahora Está masticando, la tiene más llena que Kiko Mira, mira los cachetes, le explotan de comida Por eso se quedan del otro lado, el que come y no conmigo tiene un sapo de dos kilos en la barriga Oh, qué asco es ese sapazo Escúchenme una cosa, eh, esta noticia, ay, esta me pone contenta, porque dice, habla de Eugenia Tobal Cómo la ha remado a esa chica para ser madre y encontrar el amor de su vida Anunció su compromiso con Francisco García Ibar, son todos García Moritán García Ibar Eh, su mayor sueño era formar una familia Perdón, es que García solo no pega ¿Por qué le ponen doble? Claro, Ramírez Sterhardt, soy yo Claro Patricia Ramírez Sterhardt Toma, Marte Oh Eh, García Marca, no Sterhardt, no, era el apellido de mi madre, alemán Yo soy Fuchesato Maldonado ¿Usted Oliva? Oliva González Oliva González, ah, eso está bien, ¿por qué? Oliva Cruz de Lefe ¿Por qué? Y esta de la oliva ¿Por qué salió bien o mal? Y porque el González, si estaba antes, ah, claro, le agregaron, pero está bien Oliva González O Chesato Maldonado ¿Usted? Sí, Serena Azeca Y yo, Ramírez Sterhardt ¿Y Pailo qué será? Ya le vamos a preguntar Claro Dice, el sueño de Eugenia, ya sabemos todos, era formar una familia, pero hubo muchas piedras en el camino No vamos a decir quiénes, no hace falta Sin embargo, Eugenia Tobal no se dio por vencida y ahora, tras varios años de lucha, está poca semana de convertirse en madre por primera vez ¿Se acuerdan que ella había perdido un bebito? Sí El papá creo que era Nicolás Cabra, ¿verdad? Exactamente probable Como si la alegría no fuera suficiente, la actriz recibió una hermosa noticia en el día de su cumpleaños ¿Qué? Ay, junto a su pareja, Francisco García Ibar decidieron comprometerse y mostraron el anillo en sus redes Puro amor, escribió la actriz en sus historias de Instagram, donde mostró el anillo de compromiso que escondía un gesto muy tierno Tiene grabado el nombre de su hija, Emma, que nacerá en pocas semanas ¡Oh, qué lindo! ¡Qué lindo que viva el amor! ¡Yo me quiero casar! ¿Y ustedes? Y vamos a preguntar a él Yo me quiero comprometer, a mí me gustaría eso, no casarme, que me pongan el anillito en el dedo así ¿Pero qué, el anillito y eso está? ¡Claro! No, ¿cómo? No, claro El huevero, el huevero, el huevero Y que venga el huevero y me abre una cajita y diga En una cajita de huevo ¿Viste esta pareja que se comprometió y le dejó el anillo en la ubre de la vaca? ¡Ay, no! Me está jodiendo Mira, para eso va incluso, incluso coqueto en la ubre de la vaca No te lo puedo Ya no me importa su desconsuelo No yo que llorava Sí, yo